hola gente de youtube bienvenidos y me encontré en otra posición porque se me arruinó la grabación a través así que bueno hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon soul silver y bueno ya vi la guía ya sea donde tengo que ir a por cierto se me olvidó tenemos que ver una casa más no he leído lo que había dado la casa pero me dio a entender que aquí no iba a estar este azul blue red green digamos esta es la casa de los entrenadores bienvenidos a la casa del entrenador en el lugar más popular el lugar más popular de ciudad verde es sólo para entrenadores puedes luchar madre que susto como de los puedes luchar contra los mejores entrenadores en el sótano ok muy bien yo me das algo no podrás ganar el campeonato si no luchas con toda la gente si encuentres por el que encuentres por ahí el campeón de paleta viajó por las ciudades y pueblos de canto ok a sketch o algo así estoy descansando de los combates porque ok aquí abajo tienen lugar combates de entrenamiento me encantaría ver a lo bien que luchan los entrenadores de yoto pues not today en ciudad verde es la más cercana a la mesita ni él construyeron este lugar debido al gran número de entrenadores que pasaban de camino a la mesita ni el ok que así que ganas experiencia bueno esto lo haremos antes de la liga o algo así vamos a ver qué es pero bueno vamos a continuar esa es la casa de los entrenadores no sé que bueno bienvenidos señores a la ruta 1 y un negro que era el otro porque se acaba el partido gana italia 2 a 1 muy bien no pasa nada digo es como ok tú 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 ok vamos a ver que tú que tienes dime que tienes sácalo sácalo luchar es lo primero que hacen los entrenadores cuando se encuentran claro porque no prepárate para el desafío de daniel escolar daniel ok jinx 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 es un problema bastante gordo la verdad ok muy bien lanzallamas muy bien un electa voz un electa voz para electa voz lo que dios mío lo que tengo que hacer este tengo que llevar al nivel 70 para pasarme de forma fácil los que entre los altos mandos ya vi es tengo que buscar cómo entrenar porque si no no usar chip es así usar chip pero es bastante complicado entrenar a los no cremos muy bien su suerte perfecto porque me haces esto wanted 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 porque me haces esto estás confuso bueno ya no estás olvídalo 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 porque vamos contra este tú 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 me gusta la canción ok vamos a hacer un repel en sí yo y vamos a explorar a ver qué tú después de la tontería toca pasar a la práctica la teoría toca pasar a la práctica la tontería bueno escolar sancho sancho pancha ok pokemon kikang sale esa escena ahhh mierda casi me miro el lugar más indicado por entrenar es antes de entrar a la liga así que pero para llegar al nivel 70 dios mío bueno buena música un poquito de de algo más y ojalá que se logre la meta un chispazo muy bien la nave en caminando hombres que ya él o ella no sé si se puede ser no me acuerdo hola qué sorpresa soy yo teletreatriz es muy fotogénica no no quieres ver mi cara en serio es la verdadera es un asco mira el pajarito flexi saca el cierre no se abre se baja el pantalón quiero otra quiero otra quiero otra plis 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 ahí está es así a huevo está chula es genial quedó si puedes verla en el pc muy bien no hemos visto las fotos tenemos que ir a verlas muy bien y yo a ver tú hola oye estaba esperando a alguien como tú prepárate paraguay sicilio ok un absol 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 un alakazam vamos a vamos a cambiar ya o sea no no me dios yo pensé que se iba a caer casi se cae como el server de uwez casi se cayó dios mío bye negro no jodas puede regresar si puede regresar ok vamos a cambiar de po vamos a cambiar de pokemon tal que así tal que así no bastante bien you please fight with me fight with me estás ahí quieres luchar tengo que ir a calentar mi comida fuck ok mejor elección gran persona mejor elección así que muérete gracias gracias starmi ok starmi vamos a un chispazo del disco hijo tu madre hijo tu madre hijo tu madre muere 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 muero casi 58 estamos encaminados con ok vamos ufff y vamos a por paleta perfecto ok tenemos que ir a hablar con el profesor holi como estas? oh hero has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí dime que piensas de los entrenadores de canto? son bastante fuertes no? mmmm estas coleccionando las medallas del canto? me imagino que es duro pero la experiencia será de ayuda ven a verme cuando las tengas todas te tengo preparado un regalo sigue así hero a ver si a ver si que tal te llevas la pokedex vamos a ver 255 pokemon lol has encontrado has capturado 22 magnífico todavía te queda mucho por para llegar a la meta no tires la toalla jamás volveré a en volveré vuélveme a enseñar tu porque es un día de estos vale? ok no nos va a dar la lo que nos había prometido hasta que hasta que hasta que bueno completemos las medallas de de comas así que podemos volver cuando lo retemos azul no nos falta dos entrenadores así que dos líderes perdón hola mi hermano es el líder del gimnasio de ciudad verde pero sale tanto de la ciudad que trae problemas a los entrenadores se nota ok las casas esta casa de aquí es muy distinta a la a la que vimos en no se puede dormir aquí segurito que se puede dormir en la casa de red vamos a la casa de red vamos a ver que hay por aquí oh es la mamá de ash buenas rojo estadio viaje y no ha dado y no y no ha dado señales no se que estará haciendo ni donde se encuentra dicen que está que si no hay noticias son que si no hay no dicen que si no hay noticias son buenas noticias pero no puedo pero no puedo evitar preocuparme ok es fuck podemos dormir aquí si no no podemos ok aquí todos tienen un Wii y yo son millonarios no es ese tipo de pero bueno era era gente influyente los que tenían Wii Playstation 3 360 ahora cualquiera lo tiene menos Ecuador ¿por qué? porque las cosas cuestan un chingo así que ok chu please déjame curar que cojones jajaja ok no tienes los iniciales de de camp muy bien no creo que era en silf ms o algo así ok vamos a ver este no alrededor este mapa este no el mapa el mapa el mapa el mapa machina, machina, machina Hay que seguir avanzando, muy bien, vamos a seguir avanzando, hay que ir hacia abajo, espérate, bueno, sí, vamos a ver, ok, muy bien, vamos hacia abajo, ok, no me gusta nada, ¿sabes aquí entrenadores de tipo agua? Gracias, Dios, oye, oye, ¿me ayudas con la locomoción sola? ¿Con la locomoción sola? Mejor luchemos, mejor con la primera tela, froto, froto otra cosa, vamos a ver, sí, él, 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 no lo voy a hacer, no le voy a matar, Vamos con Kikas, ¿no? Y vamos a ponerle el repartir estrés y a Flame. Demolición, vamos con una demolición. Muy bien, perfecto, está bien, está bien. Un Dewong, sigue luchando, tipo hielo. Nuevo Cajarro, no, he equivocado, he equivocado, he equivocado. Ok, no pasa nada, 1300 pavos, así que bueno, no pasa nada. Este Pokémon, moveros, tíos, moveros, jodines tíos. Vamos a ver, repartir, experiencia. Toma. Pa' ti, sí. Ok, moneda, muleto, objeto, dar. Y tú, toma. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Vamos a luchar contra este. Estoy aburrido de pescar, luchemos. No, que los pescadores nunca se aburrían de pescar. Ok, un Shelmet, vamos a hacer fuerza, para spamear algo más, aparte de los movimientos que tiene. Digamos, tiene bastantes pepes, así que es un problema bastante gono, pero no importa. No importa. Ok, vamos allá. ¿Quién es Pokémon de tipo volado? Cuando uno pasa el día rodando de Pokémon de tipo volado, tiene la impresión de que va a salir volando. Rondando, rondando, dibujando. Farfetch. 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 Al abrazo, sería muy carita. Un Fearroom. Sabía que era el levándote. Me lleva la ligera impresión. A ver. Pichotto. No, no va a ser un problema. Creo. No, no va a ser un problema. Ok. Está bien. Muy bien. Ok. Dos mil pavos. Muy bien. Tú. Quería un Pokémon y he pescado a alguien que los entrena. Ojo. Un juego. Vean. Realmente. Ya está. Bueno. No se porfa. No With A components. Close enough. No está. No está maravilloso. Otro Corsola Y tienes la evolución de Corsola, ¿no es cierto? El sapo es el verde Creo que es la evolución de Corsola No me hagan caso Este es como el de los Magikars Pero con Corsolas, ¿no? Ok, perfecto Ok Muy bien, nivel 56 Me gusta, me gusta Vamos progresando Poquita a poquito vamos progresando Hasta el nivel 70 Todo nivel es bueno Toda experiencia es buena Menos los de los nivel 3 Hola ¿Cómo estás? A ver, ¿cuánto inventan un eléctrico que sepa llevar en invierno? ¿What? Ok, es que... ¿Cómo entiendo? Asumar Asumar Demolición Demolición Plays Un mega cuerno Ok, le hemos ganado a Leonor Por aquí no hay nada No Ok Pero por aquí sí hay algo Un polvo estelar Muy bien For free Está bien, está bien Vamos a volver al agua Vamos a volver al agua Muy bien Wow He picado uno ¿Qué dices? ¿Un combate? Pues claro que sí Ok Vamos a combatir A ver si logramos llegar ya A la isla de esta Isla Canela Madre que te parió Yo te he reventado Te he reventado Ok Ahí hay algo más Ok Ok, aquí hay más islas Muy bien Perfecto Vamos a ver Aquí arriba hay otro LOL Eh You What's up, man What's up Quiero ir a la vista Sigamos adelante Muy bien Sigamos adelante Pues Tadeo Muy bien Un tadeo Quagsai Quagsai Eres un problema Quagsai A menos que A menos que Obtilia Muy bien Vamos a ver si subimos de nivel Oh, qué pedo O sea, no Un poquito Fuerte ha sido eso Vamos con una forzita más Una fuerza más Bien Bien Nivel 57 Se agradece Se agradece Muy bien Vamos a continuar Vamos a continuar Gente No Vamos Uno de los Uno se hace pescador Si es muy paciente Y es muy paciente What? Por ser pescador Ah Es todo un misterio No Lantron Ok Lantron Vamos a acabar Vamos a acabar con Lantron Y una vez Un abocajarro Muy bien Baja las defensas Perfecto No pasa nada Manti Manti Ok Este Aquí podemos sacar Draco Vamos a sacar a Draco Que también es bastante lento para subir Y vamos a hacer Bastante daño Vamos a hacer un carga dragón Falla Muy bien No pasa nada Si fallas otra vez Te chingas No fallas Muy bien Perfecto No pasa nada Bien Bien Vamos adelante Vamos Vamos De poco en poco Gente De poco en poco Muy bien Vamos a hacer Pokémon De mover Acá OK Ah Estros de estrella por lo estelar Muy bien Son distintos Perfecto , vamos allá surf perfecto perfecto chico perfecto joder chico tu que tienes? mi profesor de natacion tenia una clara una cara clavadita en un alade un poliwerk jajajaja era un poliwerk no sabes que miau habla? si un miau un miau es bastante inteligente la verdad lo demostraron en el anime lo que pasa es que muuuucho se dejan influenciar ya vimos lo que pasó el pobre miau en eso dijo voy a acabar con las pokemon y bueno terminando aquí por lo que pobre pokemon al ataque al ataque perdon vamos a spalmear un poquito ese movimiento a ver típico callese señor yo no la conozco un pájaro los omnitologos conocen todos los secretos de los pokemon pájaro muy bien deberian de poner entrenadores que sean exclusivos vamos a ver ok que sean exclusivos este de de pokemon siniestros yo no que sean exclusivos de pokemon de tipo que se llama de fantasmas tipo veneno hay entrenadores de todo tipo bueno hasta están los omnitologos están los montañeros los los no los que mas qué más, qué más, dios se me van a oír, se me va a la piaca, qué jolinesio este, se me fue, se me fue, bueno, los nadadores, cierto, los bañistas, también, ojo otros tipos de entrenadores que existen, los comefuegos, los tragalabas, digo los comefuegos y los poca, ok, llegamos a hacer la canela, muy bien, gracias a dios, ok, no pasa nada, lleguemos, 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 muy bien y otros tipos de entrenadores porque no me acuerdo, pero, bueno chicos, los vamos a dejar por aquí, así que nada, yo me despido, un saludo y nos vemos, hasta la próxima, chao